Música ¿Los podemos fichear? Si no, no pasa nada Si me tiran pedo 50 ganamos ¿Alguien me va a tirar pedo 50? Si lo quieren trolear, lo troleamos Si lo quieren jugar al serio, lo juego más serio No se curó A ver como están los de fondo Dos fondo, uno arriba del otro Esperen, esperen, esperen Dejame, dejame a mi, se hacen lo gracioso Dejame la mejor gloria, dejamelo ¿Me lo dejás maracos, por favor? No se puede Vaya que Marquito, vos tenés que abrir Y yo lo voy a dejar Me venís vos a pechar Dejamelos a mi, te dicen ¿Puedes dejar a mi? Uno más fosas, no catearon esta No, 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 no Le digo a los dos boludo esto Si no los vio a Juan que se abrió primero Nosotros tampoco No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? Tengo que ir por la derecha Go gay, go gay, go gay Go gay, go gay Go gay Go gay They lost a bit They're very mad You have a bullet You have a bullet I have a bullet You have a bullet You have a bullet I got a bullet I'm going to get a bullet Flash me the final though, please 6, 8, demostrar cómo abrir Amorá, Amorá Amorá, Amorucho Amorucho, Amorucho 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 Flash 1 Y, pero el anterior era para el troll Flash right Espera No, no, no No veo Se fue en medio Se fue en medio Yeah, 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 miato No puedo ¿ things happen with that dude man? Después, después... Después no lo dice la gente pero... Pero porque nosotros somos, tenemos huevos y no nos rechazamos Tenemos huevos Si le pones eso, gajos Nadie, nadie, nadie Nadie, vea Unito Nicey 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 Flash Banga Todo lo le metieron Todo lo metieron, todo lo metieron a ella Nicey Segurini Segurini Flash me, flash me Banga Banga el 3 Flashing right F*** Oh They're doing anti fondue They're doing anti fondue They're doing anti fondue Carafica de scout BOMBY MAN I Flash fondue Noo Bang ¡Vamos! ¡No te caes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¿Qué está haciendo? ¡Vamos acompañados! ¡Ya! si si yo puedo hablar con la policía si llamen 911 lo que está trabajando con esta noche mirad a esta chavita oh dios es la tabla 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 Mira esta crucer Esta mira se abre mucho, como era? Si, bro Defensa esta, bro Nooo, que malo que No, no es posible, mano No es posible que ganen estos tipos Si, es imposible Playa a fondo Pasa que vos pichas una cosa y no te las tiran a nadie, Marks Pero los dos no sirven, boludo ¿Pero no llegaste a esta esquina, Baitercito? No, no, me prendí fuego Estaba en el humo En el humo, en el humo Sight en uno estaba, o ma O ma o Sight en uno Está en uno, uno de vida Glocato Confía Fueron Por favor, vayan a buscar No, no, no No, no, no En uno de vida, mimo, suplaz y se murió No están uno No están uno No play, no play No están uno tiramos Rambo, tiramos Rambo no, no, no no, no ex-profesional player, millioner no, no no, no no animal parando 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 1-1, 1-1 en la cara todo en la cara si está de largo lamentablemente le puse 1 elevador no, me salto el mouse está fondo arriba de ahí ah, chiche bro dale Juan, girate el freno chiche 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 No, la plantaste como el ordo, el salvado Fíjame a la perra Fíjame a la perra Sí, me lo exploto en la cabeza Ah, guap ¿Qué fue donde burro? ¿Qué fue donde? Wow, yo puse, puse Puse ¿Están ahí en medio? Están ahí en medio Están ahí en medio ¡ELEVATOR! 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 Muy bien, muy bien, muy bien ¡Oh! ¡Oh! Siti, 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 siti Siti, 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 siti Siti, siti, siti Chilvau, con el ¡Ay! ¡Bien terrorista! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué malo que es! ¡Casi lo agarro, boludo! ¡Casi lo agarro! ¿Cómo? ¡No, pero más acá, venían, bien ¡Haceme vos el Rampus! ¡No! ¡Toma suena! Juan, está con AP! ¡Rrompe la boca Ferrari! ¡Ahí era muy bien! ¡Ahí G번ithi vintage! ¡Ahí sí lo podбуco! ¡Cuán Flash y en el humo! ¡Vení la durable! Y el humo en el humo Vení, tirá por arriba del otro modo Le da el flank, te va a quedar Seguís rollado, Juan te quedaste quieto amigo Valo a todos los CD ¿Difórmono brada? ¿Smoke Baranda? Ohhh Oh 1 tap, 1 dream Ya ganaste moro No, se van a juntar Miren a mi hijo Miren a mi hijo Te quiso acantar, mi hijo se hizo una cuenta de Gs Ay ¿Dónde está el otro? No puedo creer el estrés que hizo ese tipo Y el tiro que te pegamos antes ¿Sabes? Te cuento a mi abuelo lo que pasó Pero voy a frenetar los rivales Yo tenía uno medio que me estaba salchando de lado a lado Yo no quería matar No era el once cuarto, muerte la ganó Res Pero vos tenías que tirar corto amigo una vez que ya mataste ahí Ya disparaste No, no disparé, el chabón quería que yo dispare Yo vi que el chabón tenía un rifle de AP en la espalda No, saqué de acá boludo Pará, pará, pará No, no, le erré, le erré El rey saqué de acá boludo No sé por qué quise sacar chaleco y saqué 1-5 en vez de 5-1 Pará, 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 pará Pará, pará, pará Estraca, este es el juego No, 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 no No, no, no No, no Dejalo pasar Estraca, el primero no te clareas Es malísimo ¿Qué no te va a clarear? Qué virgen sustento No, ahí lo estoy clavando Ah, 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 ah Ah, ah, ah No, no, no No sé No sé Ey Te hice una D muy de europeo Dale, me guardo un humo por si pasa en fondo boludo ¿Se la borrás? Borrada, borrada Ayudemos a silbado, te miro oscuro abajo Acércate Corto Barril verde Dale, traca ¡BOMBA! ¡Dale! ¡NOOOOOO! Tendías que agarrar el AK del OATRO Y vos perdiste la ronda mía, vete, vete Vos perdiste la ronda mía, vete No, no, lo que no puedas cargarme, no Uy, ve, 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 estos ve, estos ve Ve rush No, no, es no vi Si, 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 claramente Y medio, medio, medio Correte, amigo Se regalaron estos burros Uno pasó No, no, no Si, uno pasó Oh ¿Qué hicieron? Fueron meses Me moquearon gorda Y fueron B, bro A ver si la voy a tirar así, la vi en un stream Que la tiraba así Esto es mi día FB Uno, uno, cien por ciento Dillon, la besó No pueden pasar más chicas No puede ser que no Se murió, ¿qué hace? Se murió, ¿qué hace? Ayúdame, ayúdame, forro Pará, estoy recarando, bro Venga, explique como juegan Flash Dale, piqueme, piqueme, cagón Se quedó quieto, el chabón Eh, vuestra cup, upeame ya baranda, boludo Dale, dale, eh, no, no, no Dame que mato cinco Cinco, cinco, dale, dale, no tenés más respon Upeame, 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 upeame No, es que molotovio Ah, me derro, lo pongo Escáuta No, no, el que molotovio Eh, barriles es un Ojetes Frik, te quedé clavale No, tiene escá... One more mid, one more mid Ay, no, terrro, todavía Si lo vamos a desmoquear Que, ¿cómo va a parar cuánta batería tienen los auris, boludo? ¿Se puede? Más, más uno ¿Se puede, molucho? ¿Qué? ¿Cómo veo la batería de los auris? ¿La batería del qué? ¿De los auris? Sí, un programa Te dije, otro día Están en macro Si, me lo bajo ahora Me da una minimizada, decime, a ver Saca, dale, de una En el clicky Si, pasó, pasó, estré Pasó, pasó Ay, Dios, qué malos ojos Una crazy No crazy No crazy No crazy No sé, ¿lo tiene Luka, el programa, querido? ¿Luka, cómo es el programa para la batería de los auris? ¿Qué? 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 ¿Quién va bien? No, 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 no. Bueno, alguien más allá. ¡Derecha! Me arreglo, ya pasó. ¿Puedo pasar una más? No, sí, pero no. ¿Qué era eso? Dos más, dos más, dos más en esquina. Ahí, ahí, ahí. Unas por abajo. Estoy con vos, Morochi. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Voy a repiquear. Lo voy a acabar de hacer. Verde capaz. Verde capaz. ¿Qué onda para le mandas un saludo a Berlio? A ver si está oscuro. ¡Cara, cara, cara! Está la gente que estaba aquí. No, 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 lo bien que puedo encontrar. ¡Casado, amigo! ¡Vivion! HyperX y Genie. No, 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 no. Voy a motopique. ¡Vivion! 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 mirad que oye y lo dejo vamos a mirar que Huey y es un crimp no no, esto es un quick zoom no se si te sabe Kuky ala aiela rb que locura 2 corridos puedo frecchen medio un barando ya te pasó uno mas pasando 2 barandas Uy ahí no hay que seguir Uy ahí no hay que seguir Uy ahí te lo mato 2 barandas Dale, te baile Maracho Pará de bailear Capé, capé, capé Capé, capé Capé I know No crees que te baile boludas Toma Nahue, va a un centro No van a pasar fondo boludo Terrorista y baranda Alguien pidió que lo vas a hacer No 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 ¿Qué onda que tengo a pie? ¿Cómo es? ¿Van a pasar más? ¿Van a pasar más? ¿Van a pasar más? ¿Van a pasar más? Verde, se queda No voy a tirar uno No voy a tirar uno flash ¿Cuándo puedo decirlo aquí? Tres largo Con AK Y el AK Se mete en la molo Se mete en la molo ¿Drop? No 2K Qué buen low y este Sí, terrible Deterrial No Ahora que me los cargué Nah No 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 Ahí va. Nice, nice, nice guys, nice. Yo ya me molerá.